Jesús dijo en Lucas 9.23 Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Jesús hizo una afirmación bastante poderosa. Ahora bien, no estamos hablando de un estilo fundamentalista o extremista, pero escuche bien. La cruz es el lugar donde sus planes personales son sacrificados. Las actividades de la cruz son actividades que usted y yo hacemos donde entregamos todo lo que tenemos a una causa eterna, en vez de dar lo que nos sobra de nuestro tiempo, talento o tesoro. Y muy pocas personas entienden que al perder su vida en Cristo, ganan la verdadera vida, porque al evitar el sacrificio, también se pierden de la satisfacción de la vida cristiana. Y es por eso que para muchos creyentes, la experiencia cristiana es aburrida, predecible y amargada. El cristianismo, mis hermanos, no se demuestra cuando usted ve el domingo en la mañana a la iglesia y escucha unas canciones religiosas y un buen mensaje que lo motive y lo anime. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es Jesús preguntándonos directamente, ¿qué vas a hacer para marcar la diferencia en tu mundo? ¿Qué vas a hacer para marcar la diferencia?